... ...va a ser una modificación de crédito que nos permita invertir algo más de dos millones de euros en comprar la parcela donde se ubica actualmente Casturo Technology, en el Parque Empresarial Santana. Una parcela de más de 15.000 metros cuadrados que tiene una nave construida que está en perfectas condiciones, en inmejorables condiciones. Una nave de algo más de 8.000 metros cuadrados. ¿Y para qué las quiere el ayuntamiento? Bueno, lo primero porque queremos tener suelo industrial y lo segundo porque es el acuerdo al que hemos llegado con la empresa SICNOVA para que instale allí todo el desarrollo del proyecto del que ha sido beneficiaria con el Ministerio de Defensa. Es decir, que todas las actividades que va a desarrollar SICNOVA dentro de ese proyecto las va a hacer allí y por eso el ayuntamiento adquiere esta parcela con la nave para hacer posteriormente una cesión de uso a SICNOVA y tener la presencia de esa empresa en el parque industrial. Estamos hablando de un proyecto que creo que todo el mundo sabe que va a ser un cambio de paradigma. Estamos hablando de que estamos todos convencidos de que va a suponer un nuevo impulso al Parque Empresarial Santana. Yo creo que a lo largo de estos últimos meses todo lo que ha sonado sobre el Parque Empresarial Santana es bueno. Estamos hablando de la llegada de Compinfa-Insa, el proyecto que presentamos hace poco. El proyecto que se presentó el viernes de la presencia, la implantación de DESAI en el Parque Empresarial Santana y ahora la presencia del grupo SICNOVA. Todo el mundo lo conocéis, sabéis que han sido premios PYME del año hace muy poquito y que ahora decide implantar todo el desarrollo del proyecto con el Ministerio de Defensa, toda la nueva tecnología de 3D, implantarla en el Parque Empresarial. Bueno, yo creo que supone un salto más de calidad en el parque después de todo lo que hemos ido haciendo y nos vamos a encontrar en muy poco tiempo con un parque industrial a pleno rendimiento. Gracias.